¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¡Barras! un barra brava la manita uno lo conoce entonces... dale, dale dale, dale ¿dónde está vale? ¡sí, no, bien! ¡ah, bien a cabecera! ¡entrá bien! ¡vamos, vamos! para abajo, cabecera, dale para abajo, cabecera bien, bien, bien ¡corte! ¡dale, dale! ¡no te quedan los cabeceles liando! ¡no te quedan los cabeceles! ¿ya, déjame? ¿cómo es? ¡má, vaya, vaya, vaya! ¡corte! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Abrita! ¡Abrita! ¡Oye ese chico! ¡Se la llevó! ¡Dale, Kato! ¡No importa! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cae! Si no te ponen a perezar, hay ciertos movimientos que hacen, que todos son, todos son, salen. Esto que hizo... ¡Abrita! 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 ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que hacen? ¡Ponete por favor! ¡No, no! ¡Nada! ¡No es que las ganas! ¡Abrita! ¡Abrita! ¡Fuera! Por eso hay niños que sí, hay otros que no. ¡Abrita! ¡Buenas! ¡Bien, Gaspi! ¡Bien, Gaspi! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Dale! No te he vuelto, niño. No, lo dejés jugar. ¡Dale! ¡Pará, despá! ¡Cá, lo van a matar! ¡Segura, eh! ¡Vamos! ¡Dale, cae! ¡Vamos! 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 ¡Segura, ¿verdad? ¡Bien! ¡Bien! 2 a 3, ¿no? 3 a 2, ¿no? Sí. Qué tonto.